Música Queríamos daros la enhorabuena por haber sido elegidos entre los 10 mejores colegios del mundo en innovación. Eso es una gran noticia para toda la familia tributaria. ¡Felicidades de India! ¡Felicidades de India! Toda la comunidad educativa del Colegio Trilema Zamora estamos súper orgullosos del gran premio que vais a recibir el Colegio de Trilema Soria. Y yo como directora del Centro Educativo quiero trasladaros mi más sincera enhorabuena en nombre de todo nuestro centro. ¡Muchísimas felicidades! ¡Felicidades de India! Enhorabuena Trilema Soria por este esfuerzo y la ilusión que habéis puesto en el día a día para conseguir en equipo este merecido premio. ¡Felicidades de India Soria! De parte de todo el claustro de Trilema del Pilar os queremos trasladar nuestra enhorabuena por haber sido seleccionados como una de las 10 mejores escuelas del mundo en innovación. Detrás de vosotros estamos todas las escuelas y muchas antes de empezar nuestro viaje hicimos su primera parada en la escuela de Soria. Así que os mandamos un abrazo muy fuerte, estamos súper orgullosos de ver vosotros y tenéis todo nuestro amor. Desde el Colegio Trilema Biblia América os mandamos todo nuestro cariño y os felicitamos por nuestro premio. ¡Muchas felicidades de India Soria! Enhorabuena Trilema Soria, este es un reconocimiento que pone en valor el trabajo que hacéis tanto profes como alumnos en mejorar cada alumno. ¡Os lo merecéis! ¡Felicidades de India Soria! Bueno, muchas felicidades al Colegio Trilema, que se ha quedado entre los 10 mejores colegios del mundo. Ni más ni menos, por lo tanto, muchas felicidades y a votarnos. ¡Felicidades de India Soria!